De zona 1 hacia Calzada Roosevelt empiezan a mostrar un movimiento vehicular un tanto pesado. Hace 20 minutos pues no veíamos muchos carros transitar por estas vías, sin embargo ahorita a las 6 con 25 minutos ya empezamos a ver que son más los guatemaltecos que empiezan a salir de sus hogares listos para dirigirse a sus actividades cotidianas. Así que a todas las personas que aún no han salido de sus hogares, les recomiendo también que salga con tiempo de anticipación, que respete las señales de tránsito y que evite conducir a una velocidad alta, por lo mismo que le comentaba hace algunos minutos, o sea las carreteras están mojadas, así que evite posibles accidentes vehiculares. Por el momento esa es la información que les tengo para ustedes, les repito, tanto los carriles que se dirigen de Calzada Roosevelt hacia zona 1 como los de zona 1 hacia Calzada Roosevelt le empiezan a mostrar un movimiento vehicular pues más pesado con el pasar de los minutos. Regresamos con ustedes al estudio y vamos a estar listos para el próximo enlace, para actualizarlos en cuanto al tránsito aquí, les repito, en la 30 avenida de la zona 7 en la colonia Ciudad de Plata. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Velázquez, reporta entonces, como vemos sigue lloviendo nuestra ciudad, hay que tomar en cuenta esto al salir de casa muy tempranito, como comentamos esta mañana muy temprano. Los cielos cerrados, también muy nublado, mucha precaución por favor y abríguese muy bien. Los precios hoy, siempre es bueno repasar también lo que está pasando. Los precios hoy Combustible Gasolina superior, 31 quetzales con 99 centavos el galón Gasolina regular, 30 quetzales con 49 centavos el galón Diesel, 27 quetzales con 79 centavos el galón Precios de productos de consumo diario Cuadril de pollo, 10 quetzales por libra Viuda con hueso, 16 quetzales por libra Posta de cerdo, 15 quetzales por libra 6 de la mañana con 27 minutos y hay que seguir con otras noticias Vamos a ver lo que está sucediendo en el mundo en tiempo real Bueno, Dallas en Estados Unidos, en Texas específicamente aún está bajo alerta así con el segundo caso de contagio de ébola En Atlanta también, donde fue trasladada esa paciente Pero esta mañana hay alerta en Ohio, Estados Unidos Donde se dicen han clausurado muy temprano este jueves Dos escuelas y una más está siendo infectada Ante el temor de las autoridades que uno de los trabajadores Pudo haber estado en contacto con personas Que, o una persona más bien dicho Que podría estar presentando síntomas del ébola Poniendo en riesgo, dicen, a los estudiantes de estas escuelas Y por eso desde muy temprano Esta mañana jueves Las escuelas fueron clausuradas Otra más fue desinfectada Por la posibilidad entonces De que estos miembros del equipo de trabajo de la escuela Hayan estado en contacto con alguien que presenta síntomas del ébola Es lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos Como dijimos, en Ohio, en la ciudad de Solón Hay alerta ante posible contacto con el ébola Estamos monitoreando esto Y también hay noticias que continúan llegando desde Dallas Donde las autoridades del hospital Presbyterian Donde se atendió al paciente con ébola Y de dónde salen contagiadas estas enfermeras Se están pidiendo disculpas realmente Por los errores que pueden resultar mortales Esos errores en protocolo que se dieron en el hospital Y que dieron paso a que estas dos mujeres resultaran Y que contrajeran el virus del ébola Una de ellas se dice la de ayer El caso que fue verificado ayer Está inclusive planificando una boda 29 años esta enfermera Estaba en planes de casarse Y ahora, bueno, está aislada en un hospital de Atlanta Esperando que se recupere Esta es la situación entonces en Estados Unidos En cuanto al virus del ébola Y lo que se ha dado a conocer en recientes horas Vamos a seguir conociendo más información Precisamente de este tema Con Alejandro Es correcto María René Muchas gracias porque en Estados Unidos Funcionarios de salud del estado de Texas Informaron que Amber Vincent De 29 años, trabajadora Del hospital presbiteriano de salud Dio positivo en los análisis de ébola Y agregaron que la enfermera ya se encuentra Recibiendo tratamiento luego de haber sido Infectada por Thomas Duncan Hombre liberiano que murió a causa del virus La semana pasada Amber Vincent fue trasladada vía aérea Atlanta para recibir tratamiento Los funcionarios del gobierno habían dicho Que la paciente presentó fiebre Antes de abordar un vuelo desde Ohio a Dallas La enfermera trató al paciente Thomas Eric Duncan Que falleció la semana pasada por ébola Y provenía de Liberia Como bien sabemos La otra enfermera que resultó contagiada Se recupera lentamente en el sanatorio Donde está aislada Los funcionarios aseguran que está siendo monitoreada Y también a otras 48 personas Que tuvieron contacto con Duncan Además monitorean a otras personas Que podrían haber estado cerca O tenido contacto con él Panamá intensificó las medidas de precaución Contra el ébola Luego de que Estados Unidos Confirmara que una segunda enfermera de Texas Dio positivo en sus exámenes Según recuentos oficiales De la Organización Mundial de la Salud Más de 4.000 personas han muerto Por el brote hasta la fecha Por lo que el gobierno panameño Anunció que invertirá 10 millones de dólares En equipos hospitalarios Para ayudar a tratar el ébola Y al mismo tiempo Un funcionario de salud Indicó que el aeropuerto internacional De Tucumén Está tratando de examinar A las personas que llegan A lugares que se encuentran en riesgo Vamos a escuchar a Israel Sedeño Funcionario del Ministerio de Salud De Panamá Ok, esta es una cámara termográfica infrarroja Que mide temperatura Sin tener contacto con las personas Que estén pasando La idea de esto es Tamizar a las personas Que vienen de áreas de riesgo Para identificar si tienen fiebre O elevación a la temperatura Sin estar en contacto con ellos Y a la vez Haciendo más ágil El flujo de los pasajeros Para no entorpecer La entrada a Panamá En Sierra Leona En medio de la devastación Causada por el virus del ébola Los enterradores Cumplen la peligrosa Y vital misión De deshacerse De los cadáveres Altamente infecciosos Por lo que Con el crecimiento De las lamentables cifras De decesos Ellos también exponen Su vida día a día Vamos a ver el siguiente reporte De la agencia francesa De prensa Y su corresponsalía Destacada en ese país Es un trabajo sucio Y peligroso Por todo Sierra Leona Equipos de enterradores Buscan cuerpos De las víctimas de ébola Ocultando bajo tierra Los cadáveres Extremadamente contagiosos Están realizando Un servicio público vital Usamos equipo protector Guantes, botas, lejía Es muy arriesgado Y al mismo tiempo Es un trabajo voluntario Para salvar nuestro país A pesar de recibir Tan solo 100 dólares Semanales Los buscadores de cuerpos Tuvieron recientemente Que convocar un paro De 24 horas Por el impago De salarios En algunos lugares Hay demasiados cuerpos Y no hay suficientes personas Que se ofrezcan Para enterrarlos Justo al norte De la capital Freetown Este pueblo Ha notificado A las autoridades De una muerte por ébola Tras desinfectar el área Los cavadores de tumbas Pueden iniciar su trabajo Trasladando el cuerpo Y enterrándolo Pero incluso Tras el entierro El riesgo de contaminación Puede persistir Si los restos No se depositan Adecuadamente No queremos dejar Cadáveres expuestos Porque algunos de ellos Piensan Oh, esta es mi madre Quiero enterrarla Porque no hay equipo De entierro Así que van Y los tocan En esta clínica rural Un cadáver Yace a la interperie Desde hace dos días Al lado de los vivos Y no hay un médico Disponible Para tratar a la madre De este joven Que muestra Todos los síntomas De ébola No hay suficiente comida Todo lo que necesito Es darle algunas medicinas Y comida Para los buscadores De cuerpos Que realizan Hasta una docena De entierros diarios Hay mucho trabajo Por delante Con casi 4.500 muertes De ébola En África Occidental Sierra Leona Es junto a Guinea y Liberia Uno de los países En el ojo del huracán De esta epidemia Noticias del Mundo En Viva la Mañana 6.34 Más adelante Volvemos a dar un repaso A lo que pasa En las noticias internacionales Seguimos Bueno, completo este panorama Por supuesto No se olvide Hablamos de ébola Con un especialista Que nos va a acompañar Para tratar de despejar Y aclarar todas las dudas Sobre este tema Y hablando de dudas Las puede dejar también En nuestra página de Facebook Para trasladárselas A nuestros expertos Vamos con los deportes También a esta hora Ocupan su lugar Tenemos que empezar A dar a conocer La información del deporte Por supuesto Y ponemos en pantalla La portada de prensa libre La repasamos Para que usted conozca También lo que sucede Y ahí vemos La entrevista Que le realizaron A Gonzalo Romero Y a Érico Valle Por parte de Todo Deportes En donde dice Somos la materia prima La Asociación de Futbolistas De Guatemala Analiza el presente Y el futuro inmediato De nuestra selección Afirmaron que el día de ayer El programa del diálogo libre Va en buen camino Y que esperan con ansias El reconocimiento Por parte de la Federación de Futbol Esto es lo que encuentran En la portada de prensa libre Y ahora sí Destacamos el debut De la derrota De la selección mayor femenina Del futbol Con este gol por cero Ante Haití En el inicio del premundial Que se realiza En Estados Unidos Estos resultados Pues se ponen En mucha controversia Y vamos a ver a continuación La selección nacional De futbol femenino Perdió 1 por 0 Frente Haití En el inicio del premundial Que se realiza En Estados Unidos Y que otorga Tres boletos Para el mundial De Canadá Del 2015 David Color Pudo abrir el marcador Al minuto 20 Pero Marilyn Cabrera Falló una pena máxima Mientras en el segundo tiempo Y con una jugadora menos Las caribeñas Encontraron el gol Al minuto 70 Vía Lindsay Zulop Marcador que prevaleció Hasta el final del encuentro Esta derrota Complicó las aspiraciones Guatemaltecas De alcanzar por lo menos El repechaque Debido a que ahora El siguiente rival Será el favorito Estados Unidos Y cierra el próximo lunes 30 Trinidad y Tobago En este torneo Solo las primeras Dos selecciones Clasifican por grupo Hacia las semifinales Las ganadoras Están en el mundial Mientras la selección Que gana el tercer lugar Ocupará la tercera Plaza mundialista Y el cuarto El repechaque Contra la selección De la Conmebol Para Viva la Mañana Luis López Más adelante Compartimos el deporte En otras disciplinas Siempre en Viva la Mañana Bueno, gracias Crista por la información Y tenemos algunas fotografías Interesantes para mostrar Por supuesto Utilizando las redes sociales Para informar Lo que está sucediendo En toda Guatemala La PMT de Guatemala Justamente dice Elementos de la policía De tránsito Reubican a los camiones Que chocaron En el boulevard Los próceres Y cuarta avenida Zona 10 Hay tránsito complicado En el área Como se lo habíamos comentado Desde muy temprano Este hecho Se reportó En la madrugada Rescataron a un herido Pero todavía Continúa el congestionamiento Bueno, tenemos más información A esta hora El tránsito De la Policía Nacional Civil Accidente vial En ruta al Atlántico Kilómetro 166 Donde dos trailers Colisionaron Paso restringido También en este lugar Carlos Pérez Nos envía otra fotografía La que vamos a ver A continuación Y habla del tránsito lento En el ingreso a la capital Desde la ruta interamericana Ya amaneció Pero desde Misco Hacia la calza Roosevelt Todavía sigue Este congestionamiento vehicular Y la cuenta de Provial Tiene esta fotografía Accidente de tránsito En el kilómetro 16.5 Hacia el oriente Obstruye carril derecho Tome por favor Sus precauciones Esto está sucediendo En las principales arterias De nuestra ciudad capital Las lluvias Siguen presentes Así que por favor Tómelo en cuenta Y nosotros vamos a dar Una vuelta de página Muy tempranito Como siempre Porque hay mucha información Para compartir con ustedes Y tiene que ver Con las temperaturas Por supuesto El clima es noticia Azúcar de Guatemala Investigación y desarrollo Presenta Este sistema De baja presión Que afecta El pacífico De nuestro país Podría convertirse En las próximas horas En una depresión tropical De acuerdo En Sibúme Lo que ocasionaría Más lluvias Sobre el territorio nacional Tengo unos mapas Que quiero mostrarles En este momento Para que vean El tamaño De este fenómeno Meteorológico Relacionado con Guatemala Alcanzan a ver En la esquina Superior derecha De su pantalla A nuestro país Y mire usted El tamaño En colores Y en nubosidad De este fenómeno Tan potente Que está ocasionando Esta lluvia En el país Que va a continuar Hasta por lo menos Según En Sibúme El martes De la próxima semana El martes De la próxima semana Podría Mermar un poco La condición Meteorológica Ahí tenemos otro mapa Alcanzan a ver A Guatemala Ahí todavía En la esquina Superior derecha Como les decía Para que vean Ustedes El tamaño De este sistema De baja presión Que podría convertirse Como les repito En depresión tropical En las próximas horas Y que ha hecho Que crezcan ríos Y que Pues haya Deslizamientos Desbordamientos De ríos También Y algunos deslaves Ahí está Otra imagen Satelital Para que ustedes Constaten Lo que está sucediendo Con este fenómeno Sistema que se encuentra Entre las costas De Guatemala Y México Y que va a incrementar La lluvia En departamentos De la costa sur Y se teme La crecida De más ríos Desde ayer en la tarde Ayer miércoles Había crecido El caudal De los ríos Motagua Desde Gualanzacapa A Morales y Zaval Polochic En Panzós Y Chicsoy En Chisec Ambos en Alta Verapaz San José En Chiquimula Machaquilá En Poptún Y La Pasión En La Libertad Ambos en Petén Ambos presentan Un nivel arriba De lo normal Es decir 2.40 metros Hasta 5 metros Hasta 5 metros Ahí están Las fotografías satelitales Para que ustedes vean Lo que está sucediendo Y lo que se espera De este fenómeno En las próximas horas Y próximos días De hecho Hablamos de datos En pantalla Que siempre le compartimos A esta hora Vamos a ver estos mapas Más adelante Pero ahí está La temperatura actual Sigue siendo 17 grados centígrados La medida en el ambiente 87% Y la máxima que alcanza hoy Ciudad de Guatemala Con lluvia en la tarde noche Y madrugada Es de 25 grados centígrados Mínima de 15 Tenemos que echarle un vistazo A lo que pasa Con las condiciones de temperatura Para los próximos días El fin de semana Propiamente 27.14 Las extremas Mañana viernes Sábado 26 la máxima 16 la mínima El domingo 24.16 Un poco más de frío Y el lunes Así amanecemos También con un poquito más de frío En este 20 de octubre 24 la máxima Y 14 la mínima Prepararse A protegerse de la lluvia Porque se queda con nosotros Varios días más Son las 6.40 Seguimos con más Muchas gracias Alejandro Vamos a ver redes sociales No se olvide Que